Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Cada cuánto tiempo debo llevar a mi gato al veterinario? Todos los detalles. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Como dueños de las mascotas, en especial de los mininos, quizás surge esa pregunta. ¿Cuál es la frecuencia de visitas al veterinario de manera correcta? En este video te ayudaremos a resolver estas dudas. Así que, te invitamos a verlo hasta el final. Ahora, iniciemos. ¿Cuál es el objetivo de las consultas veterinarias periódicas? Las consultas con el veterinario aseguran la esperanza de vida de un gatito. Por eso, requiere llevarlo con frecuencia para un chequeo general, en donde el veterinario va a vigilar su salud felina. Y te hará algunas recomendaciones, como puede ser una esterilización o su programa de vacunación. ¿Con qué frecuencia debo llevar a mi gato al veterinario según su etapa? A continuación, te guiaremos. Número 1. En cachorros. Cuando se adquiere un nuevo gatito, es necesario llevarlo a revisión médica lo más pronto posible, para cerciorarse de que está en buenas condiciones y para dar inicio al proceso de desparasitación. Además, tendrá sus primeras vacunas. Número 2. Con los adultos. Si el gato está sano, los chequeos médicos pueden hacerse una o dos veces por año. Número 3. En gatos senior. Esto es a partir de los 13 o 14 años, considerándose ya un gato anciano. Por lo cual, se recomienda una revisión cada 6 meses, para vigilar sobre todo si padece alguna enfermedad crónica, o para seguir mejorando su calidad de vida. Finalmente, ¿en qué situaciones es sumamente importante que llevemos a nuestro gato al veterinario? Pueden llegar a haber acontecimientos imprevistos, que pueden adelantar la visita al veterinario. Entre estos están accidentes, esterilización o castración, intervenciones mayores y medicina preventiva. Sabemos que como dueño de un menino te vas a preocupar muchísimo. Por eso, sigue estas sencillas recomendaciones y asegurarás una gran calidad de vida para tu menino. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber cada cuánto tiempo debo llevar a mi gato al veterinario. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.